Muchas gracias, Presidente, colegas, diputados y diputadas, buenos días, compatriotas, buenos días también para ustedes, un gusto saludarlos. Muy breve, estas palabras, manifestar mi alegría, mi satisfacción, nuestro beneplácito por esta resolución de la Sala de lo Constitucional, que hace volver, que le devuelve un derecho que tiene todo con Nacional, de poder entrar y salir de su patria en el momento que lo considere conveniente. Es muy probable que llegue un poco tarde esta resolución, pero es importante que llegue, porque no pueden quedar mancillados los derechos de nuestros compatriotas. Ya muchos han retornado con gran esfuerzo, con gran sacrificio, sin haber tenido el apoyo del gobierno. Enhorabuena para ellos. Sabemos que estuvieron sufriendo mucho, se habían quedado sin recursos, se habían quedado sin ver a su familia, habían abandonado todo porque los había encontrado la pandemia fuera del solar patrio. Pero, repito, no podemos dejar de manifestar nuestra alegría, nuestra satisfacción por esta resolución. Yo creo que en la medida que la Asamblea Legislativa vaya haciendo valer los derechos de nuestros compatriotas, y en la medida también que van siendo vetados, pero que la Sala de lo Constitucional le da a la Asamblea Legislativa la razón, esta institución va a ir recobrando algo que ha necesitado mucho, credibilidad ante nuestros compatriotas, el velar por ellos, y el que cada vez que haya un diferendo entre el órgano ejecutivo y esta Asamblea Legislativa, que podamos salir airoso mediante las resoluciones de la Sala, abona a la imagen y al prestigio de esta institución y, por supuesto, de los miembros que la conformamos. Enhorabuena y bienvenida a esta resolución, a esta sentencia de la Sala.